Yo el sacerdocio conozco desde que estaba muy pequeñita, desde que empecé pues como hasta ahora a hacer lo del catecismo, la catequesis para la primera comunión, que empecé a ser acólita en la iglesia. Y ahí conocí a un sacerdote que me parecía fatal, horriblemente bravo, era enojón, lo regañaba a uno, ¿por qué sí? ¿por qué no? ¿por qué no parpadeaba? ¿por qué no? Pero a pesar de todo, a mí me gustaba ese mundo del sacerdocio y me parecía que eran, para mí eran como admirables. O sea, de hecho los veía como unos seres muy importantes. Y ahí ya pasé aquí al grupo juvenil, estuve, después de eso les ayudaba a unas monjitas hasta que estaba pues como en la edad de adolescencia, ya grandes, y ya me fui como alejando un poquito del sacerdocio, pues como ese camino. En algún tiempo también ya grande, adulta, ingresé al grupo de Maús y ya le ayudaba pues como a la iglesia, o he estado en la iglesia muy empapada de eso, asisto a la misa, con escuadro y sacerdotes que son un amor pues, de hecho borraron esa imagen que tenía el del catecismo pues cuando estaba chiquita. Y ahora grande, no, me encanta ese mundo, me parece muy muy bonito, aunque sí he visto algunas cositas, sí he escuchado algunas cositas que es las que no hay como en redes, como en el mundo de las noticias, donde uno logra ver y percibir que realmente hay algunos sacerdotes que empañan y ensucian mucho la imagen de los verdaderos sacerdotes, de los que tienen una verdadera vocación. Para mí en lo personal, todos los sacerdotes son buenos. Desconociendo pues y tratando de sacar y de borrar de mi mente pues como todo lo que he visto y lo que he conocido acerca de ellos, pero en mi caso pues como lo vuelvo a repetir, para mí el sacerdocio es hermoso y me encanta pues lo que hacen como personas y como seres humanos con los demás. ¿Qué conocen del sacerdocio católico? He escuchado que es cuando hacen los devotos pues de los padres, aunque no sé pues muy bien de qué se tratan bien. ¿Qué conozco? Bueno, conozco los sacerdotes, conozco la iglesia, yo estoy bautizado y he hecho la comunión, he hecho catequesis, he ido a las dominicas y a los viatorianos, entonces bueno, la labor educativa la conozco y conozco el culto, ahora no soy practicante, pero bueno, hasta los 14 años lo fui, entonces bueno, la relación que se puede tener de forma natural con el sacerdocio. Pues sinceramente no conozco mucho, pero pues como hay sacerdotes buenos, pueden haber malos. Pues la mayoría son buenos, que se preocupan por uno, rezan por uno y a cambio los otros son como muy, pues como muy alejados de uno, como que no se preocupan tanto. Básicamente nada, no sé mucho, que yo soy francesa y la verdad es que Francia es un país súper laico, súper súper laico, que pone mucho esfuerzo en seguir siendo un país laico, así que en la educación pública, por ejemplo, no enseñan absolutamente nada de la religión, a mí no me bautizaron, a mi madre tampoco, a mi padre sí, a mi hermano tampoco, la generación de mi abuela sí, pero más bien por tradición que por creyencia, y así que no sé, no sé mucho. Todo lo que sé, pues, fue estando viviendo en España, de unas cositas, pero no lo manejo muy bien. No conozco mucho, pero tengo entendido de que son personas, hombres, que se preparan a través de principios bíblicos, pero también principios, doctrinas que son implementadas desde el Vaticano. Es una de las organizaciones más importantes del mundo, ayuda como a las personas en todo lo que pueden, a ver, como dije que es una de las organizaciones más importantes, pero a la vez es como la que tiene más renombre, porque la mayoría de las personas la conocen, ayuda a las personas moral, éticamente, espiritualmente y demás. El sacerdocio católico, que es como la formación que reciben las personas que quieren ser padres, de cierta manera, alguna vez me tocó como una experiencia con eso, en un seminario donde estaban como reclutando los futuros padres, de donde yo vivía, que era el municipio de La Estrecha. Hasta ahora no tengo conocimiento previo de ello. La verdad, como tal, en el sacerdocio católico conozco, digamos, poco, pero lo asemejo como tal en el pastorado en otras religiones. En estos momentos yo no pertenezco a ninguna religión, pero cuando pertenecía a una religión, yo predicaba. Entonces, lo asemejo con eso, como que el sacerdocio como tal es ser ese pastor, el cual va a guiar a sus ovejas al rebaño. O en este caso, el rebaño sería como tal estar, que somos los hijos de Dios. Entonces, lo asemejo con eso, como que la misión que tiene como tal en el sacerdocio católico es eso, como guiar a aquellas ovejas que estén perdidas, para que se puedan encontrar nuevamente, pues, con nuestro Creador, con Jesús, con Dios. El sacerdocio católico relativamente conozco poco. Entiendo, pues, que son como las personas representantes y encargadas de emitir y de manifestar, pues, la palabra de Dios y demás actividades, pues, de orden religioso que tienen en representación las instituciones católicas. Bueno, sé que es quizás una comunidad de personas, creo que son hombres, en su mayoría, que se entregan a una formación muy específica, que de hecho, pues, en lo personal admiro mucho, porque, digamos, desde lo que sé, implica varias renuncias, ¿cierto? Renuncias que me parecen, pues, bien interesantes, porque creo que pueden permitir que si, digamos, pues, si como que en cuestiones de energía las personas utilicen esa energía que no se está utilizando en lo que las demás personas solemos utilizar y que de hecho se desperdicia mucho, pues, es muy, sería muy, una energía que puede ser muy, como muy bien invertida también. Creo que son personas que, que en, que, digamos, se espera que hagan eso, ¿cierto? porque también, digamos, en lo personal, o bueno, creo que eso no es tan personal, creo que también hay una, una imagen negativa frente a, frente como a esas, a ese tipo de comunidades, por, por ciertos actuares de algunas de ellas, ¿cierto? Ya creo que esa es la comunidad, pues, sí, que se especializa como unos saberes quizás históricos, espirituales. Bueno, lo que conozco acerca de esta vocación es que son personas encargadas de hacer misiones en otros lugares, donde el Estado y otras entidades no puede llegarles. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, la madre Laura, que también hacía estas misiones, y ya eso es lo que conozco hasta el momento. El sacerdocio católico, pues, vendría siendo la comunión, pues, así, digámoslo así, a los padres, los que celebran la misa, tienen la presencia de Dios, los que nos transmiten el mensaje de la Biblia, vendría siendo como eso, y sería más como invitarnos a creer en Dios, a orar, y participar en la santa misa. Lo que conozco es que son, ayudan a las personas, dan la misa, pues, se preparan para dar la misa, tienen un ciclo en el seminario, que se preparan, que se preparan, y ya. a misa, a misa. Pues, yo diría que sí, porque, pues, la espiritualidad y todo lo que nos mantiene como firmes, nos hace pensarnos que somos, pero a la vez también nos mantiene centrados en la tierra, porque si no tuviéramos algo en lo que creer, no estaríamos bien, ni física, ni psicológicamente. Sí lo considero importante, porque, como les comento, pues, yo los considero como los representantes de, de las instituciones católicas, entonces, sí es muy importante tener, estas personas que, que lleven las diferentes comunicaciones, las palabras y demás, a la comunidad creyente. Yo considero que es una vocación, pues, como todas las vocaciones son importantes, claro, porque son personas guías, porque son personas consejeras, porque son personas que pueden ser líderes, ¿cierto? Son personas que de por sí ya tienen, digamos, mucha, pues, mucho poder, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando, o sea, en el sentido de que tienen tanto poder, es importante también que nos pensemos como, o que sean personas quizás, no sé si más acompañadas por la comunidad, ¿cierto? Porque siento que el rol de líder, porque es que son líderes, son personas que son líderes, o eso, esa es mi concepción, pues, si vienen a ser líderes, porque básicamente es la palabra que ellos comparten va a ser muy tenida en cuenta, o sea, son personas que tienen demasiada carga simbólica, por así decirlo, para la gente. Entonces, bueno, en ese sentido, como que creo que es muy importante que, que esas personas que tienen tanto poder, que no, pues no estoy hablando de cosas económicas, ¿cierto? Ni materiales, pues sean acompañados, porque también creo que son personas que pueden llegar a ser idealizadas, y uno, o sea, nosotros no, ¿quién en este mundo tiene la razón? ¿Y quién en este mundo es completamente claro, ¿cierto? Entonces también como que creo que ese poder que tienen puede ser también como compartido, ¿cierto? Como, sí, personas que quizás pueden construir un poco más con la comunidad, aunque creo que lo hacen, creo que lo hacen en ese sentido, o sea, tienen, uff, tienen demasiada incidencia en la comunidad, por ejemplo, rescato mucho este, bueno, me voy a meter con un tema que es un poco, complejo, pero creo que era un obispo, un sacerdote de hace poco, que estaba muy metido con el tema de la mina, pues que denunciaba la mina abiertamente, y a mí eso me pareció, wow, yo dije, ¿qué? ¿qué? Eso pues me parece súper importante, que realmente como que se, no sean solo líderes, en un espacio que es como la iglesia y ya, sino que sean líderes de verdad, como que se acerquen a las comunidades, que se acerquen a las problemáticas del contexto, que, cierto, que se sumerjan realmente como en la realidad y, y se sientan partícipes de ellos, entonces, claro, re importante, pero por supuesto, cierto, digo que una persona desarrollarse personalmente, económicamente, formativamente, es importante, pero yo digo que todo es una conjugación, por eso pienso que el sacerdocio aporta al desarrollo espiritual de las personas y las comunidades, sí, ya que es la forma de tener nosotros a Dios presente, creer en un Dios, tener fe en este mundo, vendría siendo muy importante, ya que con esto podemos abarcar el tema de la fe, estar presente, que tenemos que tener a Dios siempre, es nuestro Dios. Lo considero importante porque cada persona tiene su religión, y estos ya se preparan para dar la religión católica, sí. Sí, porque es importante para nuestras vidas espirituales. Claro que sí lo considero importante, aunque yo no voy mucho a misa, y ni siquiera pues tengo mucho contacto con estas personas, considero que para las personas que rodean pues este contexto, es muy importante, no sólo para ir solamente a escuchar la misa, sino que también, porque van a tener a una persona siempre ahí, apoyándolas, saben que tienen a alguien ahí, que siempre y en el transcurso pues de los días y de las semanas, va a haber alguien que los va a escuchar, y va a ser importante siempre para estas personas. La verdad sí lo considero importante, porque a veces nosotros pensamos que con sólo leer la Biblia, ya lo tenemos pues como todo claro, y no. Obviamente, yo que estoy estudiando en la formación complementaria, para ser docente, sé que nosotros como profesores, tenemos la misión de guiar a esos estudiantes, a que aprendan mejor los temas. Entonces lo mismo es el sacerdocio a la hora de leer la Biblia y estudiar las Escrituras, pues obviamente aunque uno las lea, uno no se las sabe todas. Entonces lo que hace el sacerdote es que como tal nos va a ir guiando, va a ir como dando esa información que nos hacía falta para encajar con esa pieza, para poder entender mejor los temas, para poder ir avanzando, conocer más. Entonces obviamente es importante, porque como le dije anteriormente, no nos las sabemos todas, y la Biblia, aunque tiene historias bonitas, aunque tiene enseñanzas fáciles de entender, hay otras que son más complejas, en libros como el Apocalipsis, en libros como Job, entonces son cosas que se vuelven un poco complejas, pero con la ayuda de un sacerdote que ya está especializado en eso, pues ya se vuelve un poco más fáciles de entender. Pienso que aunque no tenga conocimiento previo de ello, debe ser muy importante para el ámbito de la religión, debido a que es jugar un papel muy importante dentro de los canones de la iglesia, no sé, para llevar la Eucaristía, una misa, todo de acuerdo a lo estipulado. Yo considero que el conocimiento de la Palabra de Dios es muy importante, porque no hay más sabiduría que la que Dios tiene, pero es mucho más importante cuando las enseñanzas que se dan en el seminario, sean siempre basadas a la Palabra que dejó el Señor, no añadiduras de hombres, porque como hombres nos equivocamos, somos imperfectos, pero Dios que nunca se equivoca, y que es un ser perfecto, esa Palabra que nos da es la que se debe aprender tal y como él no la dejó aquí en la Tierra. A ver, para mí como persona no creo que lo considere muy importante, porque no hace parte de mi educación, ni de mi cultura, ni de la cultura de mi familia, pero como decía, estando en la cultura española, sí que entiendo mucho más la importancia de ello, o también en Francia, una de las regiones más importantes es el Islam. Entonces, de mis amigos, tengo bastante amigos musulmanes, y pues en base a esto sí que veo que para la constitución de la familia y esto, pues que puede ser bastante importante. La verdad es que personalmente para mí no lo es, pero entiendo por qué puede ser importante y por qué la gente le da importancia. Sí, yo creería que es de suma importancia, porque es una persona que está al servicio de la comunidad y está expresando la palabra del Señor a la gente y llevándola. Y es como todas las carreras, uno se tiene que preparar. Considero muy importante, porque creo que los sacerdotes son pues unos guías espirituales primordiales en la vida del ser humano, o sobre todo en la mía han sido muy importantes, y los considero súper, súper, súper importantes. Sobre todo porque en ellos uno, no en todos, porque hay algunos que no se prestan para uno hablar con ellos, para un consejo. A veces uno como persona entra a una iglesia buscando consuelo y lo que encuentra es un regaño, porque hay algunos que de apoyarlo a uno como que más bien como que, ah, pero es que yo no soy psicólogo. Hay algunos que responden así. Yo en lo personal siempre me he topado solo con sacerdotes buenos, he sido muy de buenas gracias a Dios. Entonces creo que sí, son muy importantes para el guía, para consuelo, y no solo en lo espiritual o en lo católico, sino en todos los sentidos de la vida. ¿Por qué? Porque un sacerdote puede alcanzar a ser mi amigo, mi compañero, la persona en la que yo puedo confiar y en la que le puedo contar todos mis problemas. Entonces para mí sí son muy importantes. Sinceramente sí lo considero importante, porque pues en lo espiritual uno siempre necesita como una respuesta. como le venía diciendo en la anterior pregunta, pues como hay buenos, como uno busca respuestas que a uno le sirvan, hay otros que uno habla con ellos y como que nunca le dan una respuesta concreta. Considero que, por ejemplo, la labor educativa siempre he estado, he salido muy beneficiado de ella, entonces sí, la mayoría de las interacciones que he tenido siempre han sido positivas, y supongo que la labor social también es muy importante, así que sí, considero que puede ser un pilar de una comunidad, una comunidad grande o pequeña, así que supongo que sí, sí que puede ser importante. ¿En su familia cómo viven la religión? Somos católicos y la vivimos, vamos a misa, se ora antes de acostarse. Mi familia, como tal, gran parte de ella es religiosa en el Adventista del séptimo día. Yo pertenecía a ella hasta principios de este año, decidí salirme por diversas razones de que, como tal, la religión yo no creo, creo en Dios, en la Biblia, etcétera, pero en las religiones no. Entonces, al principio fue un poco tedioso para ellos, porque yo desde que nací era parte de esa religión, entonces ellos son, por así decirlo, muy conocedores de la Biblia, son muy conocedores en esa religión a la que pertenecen, entonces fue como un poquito tedioso, pero ellos la viven con mucha fe, tienen mucha esperanza en aquello que creen, creen en la segunda venida, pues son muy creyentes en las escrituras de la Biblia, son muy creyentes en lo que los pastores le indican, y aparte de que también muchos de ellos son cantantes como tal, en lo que es en esa religión, algunos predican, otros ya han bautizado, entonces ellos viven, como les decía ahorita, con mucha fe, con mucho espíritu, y yo creo que eso es bonito, y eso es importante también, porque aunque yo no haga parte de una religión como tal, sé que a nosotros a veces nos hace falta como ese calor espiritual, que aunque usted lo viva en la Biblia, lo viva en la oración, en comunicación con Dios, también hace falta como ese apoyo como tal, en las religiones, y tanto como en la familia, a la hora pues, de pertenecer a una religión, entonces ellos la viven con mucha fe, y con mucha esperanza. Pues yo vengo de una familia muy católica, desde pequeños nos enseñaron la palabra del Señor, y ahora asistir a misa, vivir las festividades, celebrar el nacimiento de Jesús, celebrar su muerte, en realidad se vive intensamente, por así decirlo. Bueno, realmente en mi familia la religión se vive de muchas maneras, por un lado mi abuela, mis tíos y mis primos van a misa, por el otro, que es en mi caso, considero que la religión va mucho más allá, para mí es también el respeto, de que no solo tengo que ir a misa, y decir como que vine a misa y estoy bien, no, realmente es eso, escuchar siempre, hablar con Dios todas las noches, saber que siempre hay alguien que me va a escuchar, y que alrededor hay personas, que merecen el respeto, y una buena comunicación asertiva. Bueno, mi familia, ¿cómo vivo la religión? Pues conozco un poquito más, es por mi mamá, porque mi mamá sí es católica, pero por parte de mi papá ya son otra religión, entonces, que te dijera, ¿conozco del todo? No, pero por mi familia sí. Vamos cada ocho días a misa, rezamos el rosario, vamos a los entierros, a acompañar a las familias, y vamos al, 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 al cementerio, a rezales, a mi abuelita, a todos los familiares que se nos han fallecido. ¿Familia, cómo viven la religión? En mi familia somos demasiadamente católicos, creemos demasiado en Dios, practicamos la Santa Misa, ya que, por medio de eso, practicamos la unión, la paz, la convivencia entre nosotros, nada de diferencias, allí ya tendremos más unión en nuestra familia, creyendo en un Dios que nos protege, y nos abarca de todo. Bueno, inicialmente, a través de la oración, ¿cierto? de agradecer y tener gestos de amor y compasión hacia las demás personas? Bueno, por parte de la familia de mi mamá, son católicas cristianas, son muy presentes en la religión, es decir, constantemente van a misa, constantemente es ca ocho días, hay una tía que, por ejemplo, va a una comunidad y hacen pues como servicios, comparten la palabra, hacen retiros, sanaciones y eso. Sí, por parte de mi mamá, muchos y muchas muy católicas cristianas, por parte de mi papá, son más evangélicos, van más por el lado del, sí, el de, ¿cómo se dirá eso? Son evangélicos, ¿cierto? Entonces, pues lo que se, como desde esa perspectiva, es que por ejemplo, no adoran imágenes, pues es como que lo ven muy mal, la Virgen María no, pues sí, hay como una imagen, de hecho muy negativa, de las iglesias estas, pues católico cristianas, no, en general se vive, pues está muy presente, en las comidas, pues bien en la religión, pues como en el agradecimiento, aunque bueno, no sé si religión, como la espiritualidad, ¿cierto? Bueno, aunque eso es parte de la religión, y por ejemplo, en las celebraciones, que en Semana Santa, que en Navidad, o en prender la velita, prender la velita a la sangre de Cristo, le dicen al cuerpo de Cristo, como una imagen de Cristo, no está muy presente, mis tías, mis tíos, son muy religiosos. Bueno, pues mi familia, es de una tradición, religiosa, importante, ellos, suelen asistir, a los eventos, religiosos, con bastante frecuencia, es una familia, pues muy, que tiene sus valores, y fundamenta sus valores, en las conductas religiosas, siguiendo las palabras de Dios, entonces se vive de una forma bastante importante. Bueno, a ver, ¿cómo le dijera? Pues se ora cuando se necesita, por las mañanas, por las noches, en las comidas, cuando es posible, hoy tiempo se escucha los rosarios, se hacen los rosarios, las misas, se salen los domingos, cuando, pues mayormente mis papás, que es los que tiene más disponibilidad, y se pide a Dios, y se agradece todos los días. Somos católicos, y la vivimos, vamos a misa, se ora antes de acostarse. Esta se vive mucho, de una manera bonita, a pesar de que yo no sigo mucho la religión, dentro de mi familia, me aleje con el tiempo, ellos viven la religión, de la manera de que, hay que rezar antes de comer, hay que irse a acostar, decirle como que, papá, hasta mañana, descansen, y que Dios los cuide, hacen una oración de vez en cuando, por orar por un familiar, a veces, un domingo, se reúnen entre ellos, y van el domingo, pues, en la iglesia, dentro del mismo hogar, se vive esto, como la manera, de que, ellos, empiezan, a hacer, ¿cómo es que se llama esto? los mil jesuces, jesuces, eso, mil jesuces, entonces, ese tipo de cosas, ellos lo hacen, pero yo no lo hago, y el día, pues, se celebra también como que, la ceniza, se come pescado, o sea, siempre se respeta esas tradiciones, viendo una película en familia, todos juntos, con respeto a la crucifixión de Jesucristo, entonces, siempre se sigue respetando ello. Bueno, nosotros como, personas o hijos de Dios, que seguimos una doctrina diferente a la católica, no seguimos una religión como tal, sino un estilo de vida diferente, que es el que nos ofrece la palabra de Dios, entonces, la vivencia que hay en nuestro hogar, es una vivencia de mucha armonía, pues, como conocedores de la palabra, es lo que Él nos enseña, vivir en armonía, vivir en paz, entonces, reitero que no seguimos una religión, sino que seguimos más bien, un estilo de vida, el estilo de vida que nos enseñó Jesús, cuando vino acá a la tierra. ¿En su familia cómo vive en la religión? Pues, nosotros somos católicos, pues, por ejemplo, yo casi no asisto a misa, pero cuando voy, pues, lo meto mucha pasión, pues, mis abuelos y mi papá, se iban a misa normal, y pues, ya. Pues, en mi familia, no la, no la viven, no la viven, una de mis abuelas, la criaron en un orfanato de monjas, pero la verdad es que nunca me contó nada sobre ello, mis padres nunca me contaron nada de la religión, también ellos de pequeño, pues, siempre han estado en la educación pública, así que no han tenido mucha educación religiosa tampoco, así que dentro de mis primos, o sea, de mi familia, hay unos, sí, que bautizaron, pero, en mi familia no conozco absolutamente a nadie que le dé importancia, o que lo viva, no hace parte de nuestro día a día, me imagino que por la cultura católica, sí, porque celebramos Navidad y fiestas religiosas, pero ahora es más bien porque hacen parte de la cultura francesa, más bien que por la religión en sí. Pues a ver, desde niña, a mí siempre me enseñaron pues que la religión, uno iba a la misa, y pues que lo más importante era que uno tenía que creer pues como en Dios, ¿cierto? Pero de por sí no nos enseñaron pues como mucho que uno tenía que estar en la iglesia, pues como así haya metido, no rezando todos los días, lo mismo, no. Ya ahora que yo estoy adulta y tengo mis hijos, con mi hija pues la menor sobre todo, ella y yo la vivimos de una manera bonita, ¿por qué? Porque vamos a la iglesia, sabemos que todos los días tenemos que darle gracias a Dios por la vida, por la comida, por la vivienda, por todo, por respirar solamente, ¿cierto? entonces creo pues que vivimos a Dios de una manera de vida y que creemos en Él o yo personalmente creo en Dios infinitamente y lo vivo como creo que debo vivirlo, aunque con todas las equivocaciones que todo ser humano trae, entonces a veces sí me olvido como un poquito de Él y yo, pero entonces también le hablo y le digo, uy Diosito, yo como que me estaba olvidando que usted existe, pero usted sabe que yo siempre lo tengo presente para todo, para todo, y yo tengo presente que todo lo que yo le he pedido a Dios me lo ha cumplido, entonces yo creo que lo vivimos bien. Pues los miembros más mayores de mi familia, bueno, desgraciadamente mis abuelos ya no, pero eran creyentes y practicantes, mi abuela lo sigue siendo, gracias a Dios sigue viva, mis padres supongo que son creyentes, no practicantes, y yo, bueno, ahora mismo la verdad es que soy más bien agnóstico y no practicante, pero bueno, he tenido una religión y tengo una base en la fe, que ahora mismo, bueno, pues por suerte o por desgracia ya no continúa y no la ejerzo. Pues yo personalmente no tanto, pero sí, agradezco todo lo que me da, siempre estoy consciente de que Dios existe, entonces diario hay que agradecerle, y tener presente que siempre está ahí. De hecho, por ser músico, creo que mi relación con la religión es muy cercana, ¿cierto? Entonces, pienso que no hay mejor modo como brindarle a Dios mi música, y entonces pues estoy muy de acuerdo con eso. ¿Qué te dijera? Si conozco de la Biblia, también he asistido a misas, ya sea de los colegios, ya sea porque me nace a mí del corazón, pero sí, sí busco textos en la Biblia, voy a misa, y ya. En realidad no, actualmente no soy bastante devoto a las creencias religiosas, entonces es muy poco frecuente la búsqueda de información que hago. de vez en cuando voy a misa, pero pues creo en Dios y me mantengo orando, y lo respeto. Bueno, yo soy muy consciente de que mi cultura, la estructura familiar, muchísimas cosas, por lo menos en España, tienen una base católica muy, muy importante, que ha regido durante muchísimos años nuestra forma de vivir y nuestra cultura, y eso es innegable, y también considero que, que también que tenemos espiritualidad todos los seres humanos, queramos o no, o intentemos no relacionarnos con ella, y yo creo que aceptar esa espiritualidad es positivo para nuestra psique y para nosotros mismos, y creo que negarla solo nos va a traer daño, solo nos va a hacer mal, va a ser ponsoñoso para nosotros, entonces, bueno, puede que no considere un dogma concreto, es cierto que las bases evidentemente son católicas, y que comparto muchísimas cosas, más que con el Islam o con cualquier otra religión, y sí, sí que busco y soy consciente de mi espiritualidad, no quizás desde un dogma concreto, una religión concreta, pero, pero como digo, comparto las bases con el catolicismo, con el cristianismo, y en base a ellas desarrollo un poco mi espiritualidad, sí. La verdad no, más que religioso, siempre me enfoco más en los históricos, me gusta mucho la historia, pero los temas religiosos en sí, en sí, no los busco. ¿Por qué? Pues a ver, yo sí intento buscar las cosas religiosas, como estar en los grupos de oración, como estar en la iglesia ayudando, como participar de la eucaristía, yo sí las busco, ¿por qué? Porque yo siento que eso alimenta al espíritu, y no solo eso, sino que nos da y nos ofrece como un descanso, un descanso, una paz, que a veces estamos estresados, tanto por el trabajo como por la vida diaria, a veces, pero también a veces siento que no la busco, gracias pues como al trabajo, y a esas cosas, a las ocupaciones, uno se va como alejando, pero yo sí lo busco, claro, siempre que tengo la oportunidad y la forma, allá estoy, de hecho yo, desde antes pues participaba en los grupos de oración, y lo que hace que estoy en el grupo de MAUS, que últimamente, y lo que hace que estoy en el museo, he participado poco, por falta pues como de tiempo, pero yo en MAUS, siempre que he querido estar en todo, y ahora que estoy, siempre que tengo oportunidad, que vaya a la iglesia, que a veces le toca llevar la ofrenda, listo, yo de una estoy lista para eso, porque siento que eso nos alimenta, y no solo eso, que nos ayuda a estar en paz, y en tranquilidad con la vida, y con los demás, y conmigo, pues conmigo misma. ¿Cómo te las busco? Poco, porque como lo mencioné ahorita, no hago parte de ninguna religión, debido a que, aunque creo en Dios, aunque creo en lo que dice la Biblia, creo que a veces las religiones se vuelven un poco monótonas, se vuelven un poco en, tiene que hacer eso, si lo hace, va para el cielo, va para el infierno, entonces decidí vivir mi vida, como un poquito más, en lo que dice la escritura, y en lo que dice Dios, en lo que me dice por medio de la oración, a lo que dicen las religiones, obviamente, respeto a los que están en esas religiones, y lo busco poco, en el término en que, no es que no me interese, porque yo como tal, leo varios libros, aparte de la Biblia, leo libros que son acerca del vudú, leo libros acerca que son de diferentes culturas, como lo es la de Asia, como lo es, hace mejor el nombre, bueno, allá en Israel, como son los judíos, y todos tienen diferentes, como tal, culturas, pero todos van a encaminar lo mismo, que tienen un dios, algunos tienen dos o tres dioses, pero no dejan de creer en eso que tienen, entonces, lo busco demasiado poco, porque, mi centro de espiritualidad, se basa más que todo, en lo que yo crea, en lo que, en ese momento, esté pasando, en lo que momento esté sintiendo, entonces, ahí ya es cuando uno decide, si busca más, o busca menos, es algo puede que sea erróneo, pero está como esa, aquella frase en la que dice, cuando nos sentimos mal, ahí sí todo el mundo busca a Dios, pero cuando se siente bien, ahí sí desaparece, en cambio, mi manera cuando lo digo, de que lo busco poco, es que es constante, o sea, no importa si estoy bien o si estoy mal, mi constancia sigue igual, como buscando de lo mismo, sigue igual, no importa, el sentido de ánimo, como me sienta, siempre va a estar esa línea, fluyendo, como ríos de agua viva, siempre va a estar así. Pues, no es que las busque mucho, pero cuando, voy a una de esas, por ejemplo, a la misa, o a una semana santa, lo hago con, con todas las ganas, de mi corazón. Religiosos no creo, pero, de espiritualidad, sí, por ejemplo, me he dado cuenta, con los años, que le suelo hablar a mis ancestros, o sea, en momentos, no sé, de angustia, o, no sé, que necesito, ayuda psicológica, no sé, me he dado cuenta, que les hablo a mis abuelas, por ejemplo, que no lo hago de manera externa, ni nada, lo hago por dentro, por mí, y es cosa mía, pero me doy cuenta, que es una manera, de tranquilizarme, entonces, pues, no creo en, en Dios, pero me imagino, que creer, un poco, en, bueno, en los espíritus, de mis ancestros, es también creer en algo, así que, ya está, eso es, en realidad, no, no seguimos una religión, porque, para mí, religión, es sinónimo, de tradición, de, de ritual, nosotros, más bien, seguimos, lo que el Señor, nos enseña, en su palabra, es ese estilo de vida, que, que es siempre, buscar agradar al Señor, no buscar agradar al hombre, porque, para mí, en la religión, se busca, es como agradar a los demás, agradar al hombre, y vivir en un, en, vivir cómodo, sí, en una vida de pecado, en donde, de pronto se piensa, que con ir a confesarme, con el sacerdote, ya estoy perdonado, pero continúo, en el mismo pecado, para mí, eso es como la religión, mientras que, el estilo de vida con Dios, es yo, confesarme con, con Dios, que Él me escucha, y así como nos lo enseña, en el Evangelio de Mateo, que le busquemos a Él, en privado, en lo secreto, y Él nos escucha, en lo secreto, y, y también, cuando llegamos a Él, como dice el salmista, también, que hay un corazón, cóntrito y humillado, Él no desprecia, es llegar nosotros, arrepentidos a Él, al Señor, entonces, no es una religión, sino, un estilo de vida, la verdad, no soy una persona, tampoco atea, me alejo de las cosas, de Dios, sí, creo en Dios, no me gusta seguir, las cosas, como la religión, lo pinta, porque siento que, Dios no se debe seguir, de esa manera, sino que Dios, se debe seguir, de la manera, que se le nazca, dentro de su propio ser, me interesan, las cosas, del fin del mundo, cosas, como, relacionadas, más allá, como que, qué relación, tiene la filosofía, la literatura, con la religión, y es algo, que me parece, muy atractivo, obras como Dante Alighieri, los círculos del infierno, ese tipo de cosas, me llama mucho la atención, de los Nephilim, supuestamente, que fueron ángeles caídos, que tuvieron relaciones sexuales, con hijos de Dios, y por ello, Dios mandó también el diluvio, porque hay hechos científicos, que evidencian, que hubo, que este planeta, lo habitaron gigantes, porque también tenemos a Golia, como ejemplo, y los Nephilim, serían como que, ese tipo de cosas, entonces, ese tipo de cosas, me llama mucho la atención, también me cuestiona, el porqué, si Dios es tan bueno, porque realmente, no perdona a Satanás, pero cuando uno se, o sea, se mete, por mucha ficción que suene, tiene lógica, porque uno ve, cuando Lucifer, se reveló ante Dios, simplemente porque quería, más poder, pero Dios le dio, muchas oportunidades, eso aparece en, en los antiguos testamentos, se llamarían como que, textos perdidos, y eso lo mencionan, también como el Leviatán, otros tipos de criaturas, que podrían existir, porque recordemos, que al final del apocalipsis, dices que el Leviatán, va a ser usado como, una carne, para los que quedaron, en este mundo, entonces, ese tipo de cosas, me interesa, me llama mucho la atención, ese tipo de cosas, de la religión, y por eso, si a lo que sea, le tengo respeto a Dios, le tengo respeto a Dios, y a veces no lo cuestiono, porque, todo esto me ha llegado, a entender muchas cosas, de por qué, el diablo existe, y por qué Dios existe, y qué va a pasar, después de los mil días, porque recordemos, que una vez que, vuelva Dios acá, en la tierra, van a haber mil días, que él va a gobernar, y usted no se va a preguntar, qué va a pasar, luego de los mil días, entonces, son esas preguntas, que uno se hace, bueno, pues, en lo personal, tengo como una, un entendimiento, de la religión, como algo ya más, constituido, que tiene una institución, que tiene, unas personas, que le dan orden, que tiene, incluso, pues, una economía, tiene que tenerla, entonces, por ese lado, yo siento, que no la busco tanto, pues, para mí, como que esa búsqueda, que cada día, pues, como que tengo, que siento, que tengo muy adentro, y que, y que la quiero seguir explorando, es como más, la espiritualidad, cierto, porque, para mí, la religión, yo la asocio mucho, con la experiencia, que tuve en el colegio, que, que pues, yo me crié, o yo crecí, en un colegio de monjas, y para mí, la experiencia, fue un poco represiva, cierto, sí, muy represiva, un poco, fue muy represiva, pues, eran, eran mujeres, muy amorosas, muy serviciales, muy bellas, pero, siento que, todos los seres humanos, también, nos estamos explorando, y siento que, no le daban mucho lugar, a esa experiencia autónoma, de cada uno, y de cada una, entonces, para mí, la religión, no, no me identifico, tanto, como en esa palabra, sí, para mí, la búsqueda, como interior, que tengo, es la espiritualidad, que es, básicamente, creo, como, ser coherente, con lo que, mi ser, me va diciendo, a lo largo de la vida, cierto, con lo que voy pensando, con las enseñanzas, que me van llegando, y que yo digo, ay, me identifico con eso, que siento, que hay mucha sabiduría, en las cosas, que van llegando, y, y ya las empiezo, como a, a llevar a la práctica, o intento, cierto, pues, como que esa es la, para mí, esa es como la espiritualidad, llevar a la acción, y servir, y, y no verme como solo un individuo, de este mundo, sino como algo, que hace parte, de esta red, que somos todos, cierto, entonces, sí, yo sí estoy en esa búsqueda, que no implica, que no implica, concretamente, como, ay, como decirlo, es que nosotros siempre necesitamos, de otro, que nos diga, y que nos ayude, y que nos dé palabra, y que nos comparta su sabiduría, y en ese sentido, uno sí necesita, o al sacerdote, o a, o a la abuela, o a, una persona que sabe mucho de algo, uno sí necesita, a los otros humanos, que también son pecadores, y que también son ignorantes, pero siento que sí, que, que en gran medida, es uno también su guía, es cierto, como que, es la intuición, como la que en últimas, es la que le va diciendo a usted, pero incluso usted puede, buscar un guía, estar con un guía, pero en algún momento, usted como que, ay, no, hizo, o dijo algo, que a mí no, que yo no lo sentí bien, o con lo que yo no me sentí identificada, entonces, ahí es cuando, ah, bueno, no, quizás, yo hasta aquí, estoy con esta persona, y ya aquí sigo, mi camino, sola, o en búsqueda, de otras personas, que me aporten esa sabiduría, que creo que es, no sé si en la religión, se, se vea como, o se permita como, como eso, porque, a veces, desde una religión, critica mucho la otra, y la otra, la otra, entonces, es como una pelea constante, y uno dice, pero qué sentido tienes, y Dios nos dijo que nos amáramos, bueno, Jesús, Dios, Jesús, que fue como su canal, que nos amáramos los unos a los otros, ¿cierto?, entonces, ahí es cuando uno dice, ay, bueno, pero sí, esa es la búsqueda. Religiosos no creo, pero, de espiritualidad, sí, por ejemplo, me he dado cuenta, con los años, que, le suelo hablar a mi, a mis ancestros, o sea, en momentos, no sé, de, de angustia, o, no sé, que necesito, ayuda psicológica, no sé, me he dado cuenta, que les hablo a mis abuelas, por ejemplo, que, no lo hago de manera externa, ni, ni nada, lo hago por dentro, por mí, y es cosa mía, pero, me doy cuenta, que es una manera, de tranquilizarme, entonces, pues, no creo en, en Dios, pero me imagino, que, creer, un poco, en, bueno, en los espíritus, de mis ancestros, es también creer en algo, así que, ya está, eso es, si, busco demasiado a Dios, creo que es la mejor manera, de uno sentirse tranquilo, confesándose, diciéndole, las cosas a Dios, que uno piensa, y si, practico, demasiado la misa, rezo por la mañana, antes de levantarme, la bendición, antes de acostarme, para acostarme en paz, bueno, los temas religiosos, los puedo buscar, de muchas maneras, e indirectamente, en este caso, podría ser, no lo hago, pues, que voy a leer la Biblia, o que me voy a sentar a leerla, no, ni siquiera voy a misa, pero lo hago, de una manera, como lo comenté, en la anterior respuesta, y es que lo practico, a partir del respeto, de siempre estar ahí, para las personas, la Biblia lo dice, y lo comenta, pues, siempre estar para las personas, brindar el respeto, y comunicar siempre, nuestras dificultades, y problemas, entonces, es desde esta manera, y desde este factor, que vivo, pues, lo de la religión, y, de la Biblia, Gracias.